Yo te tuve con la etapa, como yo te adoré, te quería tanto y tanto, te quería tanta fe. Nunca pude imaginar que llegará la traición, la traición que ha desangrado y me ha roto el corazón. Tú mataste mi cariño, con una crua en tu exilio, para ti yo que un juguete, sin calor en mi corazón. Pero el día llegará, que me pague tu traición, y con lágrimas de sangre, llorarás igual que yo. 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 ¡A gozarla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!